¿Qué es la soberanía? Hay siete manifestaciones en el Estado, producto de la falta de respuestas que ha habido en el Estado por parte del gobierno federal para la reconstrucción de Guerrero. Y manifestarle a usted, por mi conducto, la molestia que existe del pueblo de Guerrero, porque el gobierno federal ha ido a tomarse muchas fotografías y hacer muchos actos de relumbrón, y en particular la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, ha estado señalando que los recursos han estado fluyendo como agua. Cuando en Guerrero, a cada rato están manifestándose los ciudadanos y ciudadanas, porque no han tenido respuestas sobre las necesidades que le resultaron de los desastres de Ingrid y Manuel. Quiero decirle, señor presidente, que hemos estado exigiendo desde Guerrero, diputados federales del grupo parlamentario del PRD en esta Cámara, al gobierno federal, que ya bajen esos recursos, que hasta ahora no sabemos dónde están, y que solamente nos han informado que existe un fondo con banobras, y que es el momento en que no se ha bajado un solo centavo de ese recurso para la reconstrucción de Guerrero. Que esta soberanía esté enterada, y también que esté enterada que estamos presentando el día de hoy un punto de acuerdo parlamentario para exigir, o para pedir al gobierno federal que ya bajen esos recursos. Ojalá que la mesa directiva y la Junta de Gobierno pasen pronto ese punto de acuerdo parlamentario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.